Ok, comencemos. Si algo nos apreta, nos aflojamos un poquito, incluso si alguien siente que los siente los zapatos, los puede quitar para sentirse más relajado. Vamos a iniciar haciendo una profunda respiración, sintiendo como el aire aquí entra por nuestro nariz. Recorre la garganta, los pulmones, llega al escómodo, lo retenemos unos segundos y vamos exhalando poco a poco por la boca. Nuevamente bien profundo, tensando todos los músculos, los brazos, las piernas, el abdomen. Retenemos el aire y vamos expulsándolo poco a poco, sintiendo el sagrado de la sensación al salir. Y nuevamente repetimos y en profundo, retenemos y exhalamos poco a poco. Vamos a empezar relajando los pies, desde la punta de nuestros dedos, sintiendo como fluye la sangre a través de nuestros dedos. Vamos relajando los pies, recorriendo las pantorrillas, las rodillas. Sintiendo esa agradable sensación de relajación, sentiendo esa agradable sensación de relajación, de paz. Respirando los pies, recorriendo los pies, recorriendo las pantorrillas, las rodillas. Disfrutando esa agradable sensación de relajación, disfrutando esa agradable sensación de relajación, hasta llegar a nuestros mundos. Cada vez más relajados, sentimos como cada vez pesan más nuestras piernas, entrando en un profundo estado de relajación. Llenándose de paz, de tranquilidad, de tranquilidad, de tranquilidad, de esa agradable sensación de relajación. Cada vez más pesadas, más pesadas, más relajadas. Sentimos como caen en un profundo estado de relajación y paz. Esa agradable sensación va recorriendo nuestros brazos, iniciando desde la punta de los dedos. Sentimos esa agradable sensación, ese hormiguero, esa paz. Entrando en un profundo estado de relajación, cada vez más pesados, más relajados. Entrando en ese estado profundo de relajación, de paz. Entiendo como fluye la sangre después de nuestras arterias. En cada latido que da nuestro corazón, como se impulsa la sangre que recorre a nuestras arterias. Entrando en un profundo de relajación, cada vez más pesados. llegando hasta nuestros hombros, inundando nuestro cuello, llenándonos de paz, de tranquilidad, relajación, completamente protegidos, relajados, llenos de paz, de amor, con mucha tranquilidad, y nuestros brazos caen, pesados, relajados, llenos de amor, de paz, protegidos. Y esa sensación recorre todo nuestro truco, nuestro abdomen, sentimos como le llenamos de ese aire, de ese aire puro, preso. Cada vez que vamos sintiendo esa sensación de paz, de relajación, de amor, llenando nuestra mente de luz, esa luz que se impulsa por todo nuestro cuerpo, con cada latido de nuestro corazón, cada vez más relajados, tranquilos, libres de todo temor, llenos de amor, de paz, y tranquilidad, de luz, relajando todos los músculos de nuestra cabeza, nuestra boca, nuestros franquinos, entre Dios, cerramos todos los músculos, llenamos de paz, de quietud, estrenos, protegidos, seguidos, seguidos, relajando cada entero en nuestros sueños, llenos de luz, de amor, de ese amor y de esa paz que nos inunda, que nos da tranquilidad, vamos a visualizar un punto de luz en nuestra frente, esa luz que fluye por todo nuestro cuerpo, que nos se levanta, que nos conecta con ese ser supremo, llenándonos de amor, de paz, de tranquilidad, esa luz blanca, fuerte que nos llama, que nos conecta con el todo, con ese universo, regresando a nuestro origen, a ese ser supremo, haciéndonos uno con la creación, llenándonos de paz, recordándonos que somos uno, aquí no hay espacio, no hay tiempo, todo es luz, todo es amor, somos hijos de la creación, en cada uno de nosotros gobierna ese ser supremo, que nos llama, que nos instruye día a día, seguimos acercándonos cada vez más a esa luz, que nos llama, que nos apoya, haciéndonos uno con la creación, con ese ser supremo, abandonando nuestro cuerpo físico, estableciendo esa conexión universal, yo no subo en el gran comentario, libre de un cuerpo físico, libre de limitaciones, estamos atentos, a escuchar ese mensaje, del creador, de nuestros hermanos, que nos han citado acá en este lugar, haciéndonos dejar nuestro estado físico, y trayéndonos a este lugar en este lugar de luz, de amor, de paz, de tranquilidad. Amados hermanos, han sido llamados a ti, para que continúen lo que ya habían empezado, es necesario que empiecen a poner las bases, ya se conocen, ya han descubierto, ya han caminado, otros tienen que abrir el camino para otros, tienen que construir un remanso, un lugar inmaterial donde se reúnen, pero tienen que construirlo, está sin construir, no puede estar a la hierba porque llueve, se cansan, tienen que tener donde reposar, eso es lo que les corresponde, y a eso han sido llamados, cada uno tiene un potencial, y cada uno tiene que compartir con el grupo los talentos que se le han dado, por lo tanto, la enseñanza debe rotar, debe haber una enseñanza en cada reunión, una meditación para que se sintonice, y armonicen, y podamos nosotros llegar a ustedes, a los corazones de cada uno, debe haber un momento de compartir, donde se cuenten sus cosas, donde se acojan como seres humanos que son, donde fortalezcan esa relación, un momento de compartir, debe haber un momento de organizar, de organizar las tareas que están haciendo, y una despedida, donde puedan volver a ver lo importante, que han visto durante la reunión, y se preparen para la siguiente, y una último, y un último segmento, en el que ustedes tienen que preocuparse por los otros, como van a transmitir lo que aprendieron a los otros, es simple, pero tienen que organizarse, tienen muchas tareas, y por eso, y unos y otros, son tan importantes en el grupo, ninguno es más, ninguno es menos, que los otros, hayan llegado antes, hayan llegado antes, o haya llegado después, tienen que acoger a los que vienen, con alegría, y con bondad, porque ellos les están enseñando a transmitir los mensajes, que antes le hemos dado a ellos, pero que ahora ellos necesitan recibir, por lo tanto, ustedes aprenden al enseñar, y aprenden al transmitir, van a aprender tolerancia, van a aprender paciencia, van a aprender a convivir, en resumen, aprender a amar, porque a eso han venido, a amar y a desarrollar su conciencia, y este grupo es una oportunidad, una oportunidad de crecer, por lo tanto, ejérzan, estamos aquí para enseñarles, pero ustedes están aquí para aprender, estamos aquí para aprender nosotros de ustedes, y ustedes de nosotros, es un intercambio, igualmente, solamente, tomando en cuenta, a los que van llegando, lograrán hacerlo, cada uno con sus talentos, por eso le tienen que dar la bienvenida, a cada uno, tal como es, merecen la misma oportunidad que ustedes, y cada uno tendrá un tiempo, para ser y estar, y ninguno de ustedes, tiene el derecho de decir, cuando empiezan y cuando termina, no lo olviden, ninguno, no importa cuánto tiempo estén aquí, cada alma estará, el tiempo que lo necesita, y ninguno de ustedes sabe por qué, cada alma llegó, por lo tanto, es lo que tiene que hacer, y está, y está, el que tiene que estar, durante el tiempo, en que él está, comprendan, que así es, no se compliquen, no se juzguen, 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 no se juz De lo contrario, no llegarán nunca. Si su objetivo y el estado en que quieren llegar es desarrollar la conciencia, entonces que cada uno aporte al grupo desde su perspectiva y desde su visión, tan válida una como la otra. Y así no se recargan, y así comparten, y así se mantienen iguales, ni más ni menos, ni más importante ni menos importante. Solamente la claridad de lo que quieren y la claridad de lo que tienen que compartir. Solamente la claridad de lo que quieren y la claridad de lo que tienen que compartir. Tienen que ser unidad de paz, pidiendo la intervención de ustedes para que nos ayuden a resolver las diferentes situaciones que se han venido presentando. Algunos hemos sentido que hay entidades negativas que tienen afectadas al grupo. Queremos a ver si tienen algún mensaje, alguna directriz en cuanto a esa situación. Cada vez que ustedes empiezan a perseguir, a crear división, a marcar diferencias, los resultados son nefastos, se acusan, se persiguen, se dividen. Todos, cada uno llega con un cúmulo de cargas, de historia, de dolores, de temores, y no llegan al grupo, a ver quién viene más cargado, a ver quién ha pecado más, no a tres, no. Llegan a crecer, llevan a aprender a dejar sus ganas de lado, pero no llegan a juzgarse, ni a compararse, no, no es crear diferencias, no. Dense cuenta, que lo que ustedes llaman energías negativas, no son externas a ustedes, ustedes las traen dentro, ustedes, cada uno, no se les pegan de otros, ustedes las traen. Envueltas en sus miedos, las han ido creando. Los fantasmas no están fuera de ustedes, están dentro. Entonces. No. La única forma de liberarse, es desagollando la conciencia, es buscando la luz, es limpiando el corazón, es amando, es olvidando, es tolerando, es ayudándose unos a otros. El que más talentos tiene, es el que más tiene. Andrés, tu visión es fina, pero se perturba con el miedo, no tengas miedo, Andrés. Lo que llamas oscuro, es tu miedo. Se alimenta, crece, te embuelita, te perturba, te atormenta, pero no es algo ajeno, es algo interno. Está ahí, existe, porque esta es una dimensión de dualidad, y es necesario. El día es hermoso, y la noche también, y cada uno es un espacio, para que una serie de acontecimientos se desarrollen, y el uno sin el otro no tiene sentido, y ninguno es mejor que el otro, sobre un todo. Así es. La dualidad. Vivieron aquí a conocerla, a vivirla, porque la necesitan. Es para que distinguan, el frío del calor, la luz de la oscuridad, la densidad de la fridez. Muchísimas gracias, mi amor. ¿Tienen alguna recomendación para nuestro hermano Eduardo? ¿Alguna observación que le quisieran hacer? ¿O alguno de nosotros que estuviera fallando? ¿Alguna observación en algo que se ha pretendido desde el comienzo, desde la formación injusta? ¿Alguna observación en algo que se ha pretendido desde el comienzo, 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 desde el comienzo. ¿Alguna observación en algo que se ha pretendido desde el comienzo, 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 desde el comienzo. ¿Se imaginaron como una observación? ¿Alguna observación en algo que se ha pretendido desde el comienzo, 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 desde el comien de roce con otros, de intolerancia, de impaciencia, al final del día ustedes se limpian, porque cada uno de esos pensamientos es energía, y esa energía la generaron, y si no es energía de alta frecuencia, les distorsionó, les perturbó, sintieron dolor, sintieron angustia, sintieron disgusto, porque esa energía que generaron, les perturbó. Eduardo, es lo que ustedes podían llamar un recolector de basura, nunca lo habían pensado, ¿verdad? Recoge la basura de cada uno de sus pacientes, trata de que la bote, trata de que la deje ahí, y continúe sin tanta carga, y él se esfuerza, para que cada uno, salga más liviano, después de que lo encuentre ahí. Además de eso, le hemos encomendado la misión, de que con los que se encuentran, y les ayuda a botar su basura, se unan, ya un poco más limpios, y pasen a otro nivel, en el que compartan, crezcan, conozcan, y aprendan a cruzar. Somos la dimensión. Esa misión le hemos encomendado. Y él hace su mejor esfuerzo. Además ahora, prácticamente lo hemos forzado, a que cambie de vida, se desprembra, de toda la forma, en que él había vivido, y entre en un nuevo mundo, para que multiplique, la forma en que, les ayuda a desprenderse, de los temores, traumas, conexiones, otros seres, de todo eso. Y él a su vez, va quedando, con los rastros, de su trabajo, de su trabajo, de su trabajo, de reconocter. en este momento, en este momento, en agradecimiento, al camino que les ha mostrado, desde lo más profundo, de su ser, limpio, limpio, el alma de Eduardo, con agua pura, y ya se ha mostrado, y se ha mostrado, imaginen su cuerpo, porque es lo que han podido ver, y, percibir su alma buena, Váñela Líntela Amorosa Como si fuera un niño Chávez, así vamos a ver Bueno, aquí vemos siete personas Hay alguna relación especial O mensaje que tienen El que vayamos siete acá Tienen algún mensaje para alguno de nosotros En especial Ustedes lo saben Cada uno llega Porque necesita Y porque además El conjunto Necesita de él Es una simbiosis lo que se establece Ustedes cuando se van No son los mismos La energía que han compartido La dimensión que han accesado Los cambia Los transforma Los prepara Se habló en algún momento No son las Eso Debemos de trabajar de esa manera O ser todos un solo conjunto No, ya se los hemos dicho Pero no cojan nombres Que les recuerden la división y el poder No lo hagan No cometan ese error Y ustedes El grupo dirigente No es Ni mejor Ni más importante Al contrario Ustedes tienen Un paso Adelante de los que acaban de llegar Por lo tanto Tienen que ayudar a los otros A crecer Su misión es de servicio Sí Tienen que dividirse No Porque sean más o menos importantes Sino porque es necesario organizarse Entonces La planificación Del rumbo Que tienen que tener La tienen que hacer alguien Y ustedes Por ser los que ya Han caminado más Necesitan Ayudar a los otros A recorrer El mismo camino Cada uno de los que llega Tiene un talento diferente Y una misión diferente Por lo tanto Es una oportunidad Que enriquece al grupo Pero tienen que organizarse Antes De cada reunión Y antes de cada sesión Debe haber una planificación Muy bien Muchas gracias De esa manera lo vamos a hacer Vamos a hacerles a ver A A ver De todas estas instituciones Que nos han dado Y vamos a tomar en consideración Cada uno de los puntos Para pedirles a ampliar la letra No se preocupen tanto Por Eduardo Preocúpense por cada uno De ustedes No se preocupen Por qué aporta Eduardo Preocúpense por lo que Ustedes están aportando Están esperando Que les resuelvan Les hagan Les den Y así no es ¿Qué han aportado Ustedes? La reflexión aquí es Muy simple La pregunta es Sencilla ¿Qué puedo hacer Para aportarle al grupo Mis talentos? ¿Cómo Pongo al servicio A los demás? Lo que hago Y si la respuesta Es honesta Sobrará En la mesa Para repartir Cada uno En su medida Yo lo comparto La próxima vez Que se reúnen Cada uno Le contará Al grupo ¿Qué puede aportar? Medítenlo No lo resuelvan No lo resuelvan Eso es En silencio Cada uno Que se conecte Con su yo superior Y Con su inseridad Aporte Lo que pueda Eso es suficiente Si es de corazón Muy bien Muchas gracias Así lo haremos ¿Tienen algún otro mensaje? Que no se crean que admití ¿Alguna recomendación? A Johanna A Oña Ligia Ana Maritana Jesna Andrés Amatilio Joana Tu huesos Ese es Tu olor La mandíbula La estructura Tenes Que te flaquee Tu fuerza No Soy yo En el No No tengas miedo No te derrumbarás Eres más fuerte De lo que imaginas De lo que quieres aceptar Eres capaz De autosanarte En silencio Con tu alma Empieza a recorrer Hasta llegar al fondo De tu temor Tus más profundos Miedos Contemplos Reconoces Y verás Corazón Resolviendo Corazón Corazón Inténcio Do k K Gracias por ver el video. 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 Gracias. estar aquí despertaste del letargo al grupo de eso estamos aquí unidos y no de mantener esa unidad si no pueden crecer tan fácil y tan rápidamente como aliados piensen en un bote como un solo reino ah no funciona verdad y con dos es diferente pero si hay cuatro seis ocho que lejos pueden llegar que rápido y a cuantos más que no han aprendido a remar pueden llevar los cien señales eso exactamente eso es el bruto un bote para cruzar el 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 mar de la ignorancia un bote pero tienen que aprender a subirse al bote a remar a leer las estrellas para llegar a su punto y juntos porque si uno rema antes a después a otro ritmo no funciona chócate con otros y eso es lo que les está pasando chócate no saben remar ¿hay algún proceso que recomiendan para los nuevos que se entreguen al grupo? por supuesto todos ustedes tienen la capacidad para entenderlo necesitan un proceso necesitan que se les reciba necesitan que se les explique necesitan pero para eso ustedes tienen que tener claro ¿qué es el grupo? ¿para qué? ¿por qué existe? no caigan en la tentación de complicar el objetivo del grupo es simple mediten y escríban y compartan mediten escríban y compartan ¿alguno otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? yo quisiera como siempre agradecer por supuesto a ustedes hermanos estar aquí con nosotros transmitir su información y permitir que podamos siempre estar conscientes de buscar la humildad de buscar la unidad la solidaridad y sumamente agradecida por supuesto por elegir este lugar para venir a compartir con nosotros aparte de eso si quisiera hacer una consulta hace más de tres años y siempre tengo esa inquietud quizás me pueda ayudar cuando yo trato de meditar o de imaginar una luz o alguna burbuja o alguna manera para poder elevarme un poquitito me entra un dolor de cabeza muy fuerte y no lo logro qué tengo que hacer o cómo puedo resolverlo es conflicto tienes un conflicto entre lo que quieres hacer y las ideas ancestrales que vienen que vienes arrastrando de otras vidas te viene el temor a cruzar la puerta la puerta hacia la otra dimensión y en esta estás en la ambigüedad entonces esa distorsión ese temor interno y profundo sientes que al cruzar vas a caer en un vacío en un mundo inseguro que no sabes dónde vas a pesar entonces tu cabeza empieza a pensar y pensar y pensar y pensar y la energía te causa la distorsión serenidad respirar profundo deshacerte del miedo relajación te pensas tanto que te duele tu cuerpo tienes que ir poco a poco paso a paso como un niño tienes que darte la oportunidad de hacer una barrera tan grande como la que quieras entonces un paso a la vez no te lastives tu cuerpo un paso a la vez poco tiempo tienes que meditar eso sí es la única forma de cruzar la puerta ve si lo haces durante un minuto solo un minuto está bien y durante un minuto no te lastimas poco dos tres cuatro cinco y poco a poco irás descubriendo que no te vas a lastimar por cruzar la puerta pero poco es como enseñarle a un niño a caminar después de que se ha caído mucho tratando de caminar no quiere no quiere no quiere tiene miedo te volviste a lastimar y el dolor así te pasa todo el mal y es comprensible y natural y tienes que tener tolerancia y paciencia contigo no quiere medio de comunicación que debemos de usar. Hasta ahora hemos usado mucho los grupos de WhatsApp. No. Pero hay unos que son mucho más activos que otros. No, no es eliminar lo que hay, es mejorar. No. Esa es una herramienta muy valiosa. Yo tienen que aprender a usar la. Revuelven todo en la misma caja. No. Hay que clasificar. Tiene que haber una enseñanza diaria. Una persona comparte con el grupo. Una enseñanza. Y todos prestan atención a esa. Si no, muchos mensajes muy importantes se pierden. También la relación es importante y las preguntas son importantes. Pero tengan prioridades. En un tiempo nos hablaron de reuniones una vez al mes. Hemos fallado en eso. Hemos usado en eso organizado. Es parte de lo mismo. en el canal. en el canal. Gracias. Gracias. La otra parte es un balance entre la lección que ella está viviendo y tu papel en ella. Gracias. ¿Qué tienes que aprender, Maripaz? Aléjate de que es tu mamá. Solo como un ejercicio trata de no ser Maripaz. Verlo de que fuera. Como si estuvieras caminando por una calle y te asomaras a una puerta. Y ves la escena. No conoces las personas, no tienen ningún vínculo con ellas. Gracias. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? Solidaridad, sí. Pero balance. ¿Estás tan cerca? ¿Podrías tú llegar ahí también? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? Tú, Maripaz. Tú, Maripaz. Tú, Maripaz. Y yo, no tengo la presión. Pues, tengo la presión. Y esta es la segunda etapa de servicio que estoy dando. de balancear los chacres y sanación desde el inicio tienes una recomendación que es lo que me está llevando día a día de que me deja subir y no lo quiero yo pero llega esta parte de servicios o celulares pues nunca has dejado de hacerlo solo que cada vez tener más conciencia y lo haces con más sabiduría esa es la diferencia pero hablas de una segunda vez y no no hay una segunda vez no hay un discontinuo simplemente es diferente de la forma en que me haces yo tengo una pregunta aquí pensando que hemos tenido hemos encontrado por ejemplo el niño Juancito recientemente otra mujer como mendiga que parece que son almas dentro de las personas y parece que esas almas a veces causan problemas divinitan o usan energía o causan dolores no entendemos por qué están ahí hay algo que se puede o debe hacer para prevenir eso o para ayudarles quisiéramos entender mejor nuestra situación porque nos topamos y tratamos de ayudarnos pero es una confusión de por qué están ahí no importa bueno vamos 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 por partes sabemos que tienen un cerebro que necesita encontrar respuestas y si no no quiere funcionar en especial esto se bloquea se anula tu cerebro es muy limitado tu visión es muy limitada porque en esta experiencia es lo que tienes que vivir partir de la limitación a la salida eso es lo primero lo segundo ¿por qué? bueno porque no no conocen el camino hacia la luz porque se extraviaron porque están atados a las relaciones a las personas a los acontecimientos al dolor al odio al rencor entonces no pueden ir a la luz ustedes creen que lo que piensan o lo que sienten se diluye en el vacío no son creaciones energéticas y esas creaciones energéticas algunas veces como el niño que guarda su juguete andan con ellos imagínense que andan cargando un saco algunos necesitan una carretilla para llevarlas todas las cargas que tienen ya no pueden cargarlas sobre su espalda y cuando llega el tiempo de irse están tan aferrados a sus cargas que no pueden o simplemente olvidaron de donde venían y a donde van Eduardo y muchos otros aprenden a cruzar y aprenden a ayudarle a cruzar a los otros a la otra dimensión a liberarse a dejar su cuerpo a dejar todas las construcciones energéticas que han hecho a la otra dimensión que han hecho que han hecho algo especial para Mati serenidad es un largo camino serenidad reposo y cuidado cuidado a su ciencia no puede abrir camino para otros si no se puede tanto Eduardo como Mati necesitan de la energía de ustedes para limpiarlos para que les ayude ¿ustedes han hecho eso ahora? si ya lo hicieron con Eduardo ahora les toca Mati y después con cada uno de los que están aquí y luego hacia todos otro grupo este es un ejercicio que se debe incluir en cada una de las veces que ustedes se reúnen física o virtualmente ustedes creen que solamente físicamente no ustedes cuentan ya con tecnología poco rudimentaria pero que les permiten irse ustedes no necesitan estar físicamente ya no al menos eso lo logran porque todavía no están en capacidad ni tienen la madurez para conectarse unos con otros y hacer lo que tienen que hacer sin que sientan que hay una base física además ustedes necesitan el contacto pero en especial el grupo dirigente necesita tener contactos ágiles utilicenlo son herramientas que ya están al alcance de ustedes y la más fina la más sutil basta con que se unan con el pensamiento no la usan todavía no tienen la plena conciencia del poder de la unión a través del pensamiento no conocen su propia fuerza no se han descubierto pero bueno por eso están aquí entonces únanse ahora y no es necesario largos espacios de tiempo no lo que es inteligente y rápido por un instante baña del color que les nazca hacerlo en algún momento a través de Marti me hicieron llegar un mensaje de tu vida de empezar al mundo si ya no es no es irte no es crear división no es cambiar y mejorar tu talento debe enriquecer al grupo no dividirlo así no es la solución la solución es el consenso y la solución es compartir porque ahí está la enseñanza y si tu sutil percepción ve el peligro el peligro de fractura el peligro de distorsión no en los miembros que llegan en el grupo no porque ellos lo necesitan no son las personas el enemigo el enemigo es no estar preparados para no perder el rumbo el enemigo es no ser lo suficientemente tolerantes para compartir con todos con todos nadie llega al grupo porque alguien lo impuso porque alguien lo invitó no esa es una visión miope llega al grupo porque necesitaba llegar necesitaba escuchar necesitaba esa oportunidad igualmente cuando se va es porque se le invitó pero lamentablemente no estaba preparado o porque simplemente ya obtuvo lo que en ese momento era capaz de asimilar que hay más o hay menos depende de cada uno vemos escuchamos comprendemos compartimos con ustedes aprendemos 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 si hambre hay que cambiar las cosas no esa es una salida más fácil pero entonces ¿dónde queda la libertad y el respeto en que cada quien es dueño de hacer lo que quiera de estar donde quiera de dar lo que quiera se les puede decir que ese no es un buen lugar que esa no es una buena forma que eso no es el momento pero cada quien es y asume lo que hace Andrés se le invita a participar pero el que sigue si quiere se le recomienda que no se aparte porque se lo necesita igual que nosotros pero no se lo muchas gracias muchas gracias por las recomendaciones así la gente atrae a aprender cada llamada y compartir con los demás las vendidas ¿hay alguno que quiera preguntar o no? a mí me gustaría decir que apreciamos yo personalmente y probablemente todos apreciamos este grupo que es algo que consideramos necesario y muy útil para nuestro progreso que Andrés también lo apreciamos mucho nos gusta mucho que esté con nosotros esperamos que pueda seguir y que podamos crecer juntos porque como dicen los hermanos juntos podemos hacer mucho más entonces la unión es muy importante yo quisiera ver si hay posibilidad de que usted me pueda poner las manos en esta muela que no hay manera que se me se me alivie es profundo el conflicto ahí se te manifiesta es un tu corazón no un tu madre aprendido no un tu madre 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 ahora cada uno va a ir visualizando al otro al otro miedo del grupo va a ir bañado con la luz que su ser intuye que el otro necesita e ir radiando con el que el necesita van a canalizar van a canalizar desde el infinito hacia el compañero primero y vamos a llenar y vamos a llenar y vamos a llenar de amor nuestro corazón y vamos a claventir y vamos a claventir y vamos a claventir celulares ahora ahora amorosamente vamos a hacer un escudo blanco un hermoso y vamos a romper nuestra conexión con el y vamos a claventir y vamos a claventir amorosamente nos volvemos en una suave luz de color y le ofrecemos una copa de la que tiene en tu parte y vamos a claventir una luz dorada la enbuena y la noche ahora vamos a enredes y nos volvemos amorosamente sus escudos y nos volvemos y nos volvemos y nos volvemos el bruto por el gran amor que hay en tu corazón tiene más fuerza hacia tu compañero te toca dirige las energías del bruto hacia ella gracias hermanos gracias hermanos y nos volvemos y nos volvemos que nos volvemos y nos volvemos a la luz que estén y nos volvemos Y ya no hay amor que pasa. Y ya no se ven aquí que hay. Y ya no lo comienzo a luz, lo que hay. y 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 por el amor que hay en tu corazón devuélvele a Dios y envuelve con la energía de tu amor y 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 ahora todos fortalecidos por el amor que han generado unos por otros vamos a canalizarnos a maripaz y 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 serán serán cobiertos sin diferencia todos igualmente amados y y y ahora que están en ese círculo de amor estirando 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 cada vez más a los seres a los seres a los seres que ven y los creen a los seres que ven y los creen de la boca y espándose aún más y siempre se parte de todo porque eso es una partícula y 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 yo desde el momento en que yo iba, o sea, ya yo sabía que era amarillo y un color. Cuando tú lo dijiste, ya no. Lila. Sí, violeta. 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 Y el tuyo era plateado. Sí, pero verde también. Plateado. Ah, y la de Ana Rosalda tuya es oro rubín, anaranjado, encendido. Yo lo que le di fue que le salió aquí como unos rayos, como de este color, pero como así. Quería que también. Pero al rato, al ratito, digamos, sentí que era como una prevención de su caminar. O sea, como un sentimiento, ¿verdad? Como que tenías que tener precaución para algo, no sé. Eso fue lo que sentí en mi corazón. Y ayer lo vi, porque fue para los únicos, como que pude percibir alguna cosa así. Pero hubieras que abrilón, era como rayas verdes, de arriba a abajo, así, como rayas gruesas, así. De arriba para abajo, pero era una sensación como de naturaleza, de verde, como un hombre verde. Sí, lo vi, la luz, la luz, como era también allá. Sí. Bueno, ¿cuál era? Para ti era como color violeta, ¿verdad? Violeta. Yo a Martín era bien, fue transparente. Era como un color violeta. Como gelatina, pero transparente. O sea, ¿qué te puedo decir? No había color. Era transparente. Debe ser que en ese momento no era así. Sí, exactamente. Entonces, era, pero yo decía, qué cómica, qué cómica. Ah, nunca, nunca. Como el guardián de cada uno estaba encima de nosotros haciéndolos así. Ajá. Sí. El guardián de cada uno. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonita la experiencia y todo el mensaje. Muy lleno de paz, de solidaridad, de amor, ¿verdad? Sí. Muy bueno. De unidad. Yo cuando le puse la mano. Ay, yo pensé que eran zoncos. Pero es que yo tenía una necesidad, ponerle la mano, me lo oí así. Pero, ah, bueno, lo que hacen. Sí, porque eso que necesitas moverte, porque yo decía, muevo la mano y no la muevo. No, sí se la voy a poner. En un momento, en un momento hasta como medio regañada, ¿verdad? Enfoquémonos en lo que estamos y no en estar viendo los errores, sino en el porqué de las cosas. Sí. En lo que vamos a hacer, en el plan de acción y no en ver lo que ha sucedido, ¿verdad? Sí. Me gustó mucho, yo no había pensado en eso nunca, que los lazos de amor que existen entre las parejas de nosotros es diferente y que enriquecen el grupo. No es lo mismo el vínculo que existe entre ustedes dos, entre nosotros dos, que entre los demás. Entonces, como ahí hay vínculos de amor, eso fortalece. Yo no sabía eso. Es como duplicar. Es diferente, porque hay un vínculo muy fuerte y el amor es la base de la calentación de la energía. Entonces, eso enriquece el grupo y lo hace más fuerte. Ni lo había pensado ni lo sabía. Ustedes tienen que haber enamorado siempre. Sí. Yo estoy enamorado de la vida, pero usted está enamorado de la vida también. El amor de la vida también. Eso es lo que nos da la fuerza. El amor que podamos generar. Sí, son como los pilares. Serían como los pilares del grupo. Y lo que nos hace fuertes. El amor que podamos generar. Eso es lo que hace que nuestra energía se fortalezca. Entonces, ya hay un reducto por los vínculos que tenemos. Eso es un amplificador. Siempre nos enseña algo. Sí, claro. Y luego, el ejercicio. Por eso, pero dice que eso siempre se debe hacer. Nos dieron la estructura de la reunión. Completa. Sí, pero ya nos la dieron. Cada una de las, de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que preparar, tenemos que preparar lo que se va a entregar en la reunión de los otros, de la otra reunión, podemos hacerla por Skype. No tenemos que estar juntos porque, o sea, se comprende lo que tenemos que pasar. Muchas cosas ni sé qué van a hacer, pero que no nos preocupemos tanto y que no es tan complicado. Que es simplemente que tenemos que tener un rumbo y una entrega. Y algo muy importante, el hecho de que nosotros tengamos que tratar de guiar a los demás, nos hace servidores de ellos, no ellos de nosotros. Sí, lo que quieren entender es que nosotros tenemos un compromiso. Ajá, es inverso, en lugar de nosotros, en fin, es un escalón arriba, estamos un escalón abajo, somos servidores de ellos. Nosotros tenemos que servirlos a ellos, y por eso tenemos que prepararlos, porque tenemos que servirlos bien. Porque ellos necesitan del escalón que ya nosotros pasamos, y que fueron otros los que nos ayudaron a nosotros. Y hacia Eduardo lo único que tenemos que sentir es agradecimiento y respeto. protegerlo, limpiarlo y cuidarlo, porque tiene que hacer un trabajo muy duro. Y por eso nos hablaron de que es prácticamente un trabajador municipal. Anda juntando la basura de todos los demás. Y ninguno de nosotros está haciendo el trabajo. La vez que yo fui donde la tienda, yo le dije, cuando ocurrió en este momento, obviamente me acuerdo en este momento, y digo, ¿qué hacía él para protegerse cuando le diera a la gente? Nada, ya bueno, por lo menos tengo un vaso de agua, pero yo sí lo voy a hacer, pero sí la luz que uno le puede inundar, porque de verdad es cantidad de basura. Así es que, eso es lo que dicen ellos. Lo demás no tiene importancia. Y la verdad tiene razón. Nos abrió el camino y nos trajo hasta aquí. Yo sí sentí como hacia el final de la reunión que ayer se le ha dado como una tarea especial. Un liderazgo ahí. Exacto, un liderazgo. Un liderazgo que inconscientemente y casualmente ha sido el rol que ha venido tomando. Porque si estamos aquí fue porque, bueno, el impulso que tuvo Jesse a reunirnos. Pero ahora escuchar la importancia, ¿cómo no voy a hacer eso? Pero entonces fue un mensaje que te dieron directamente. Sí, entonces eso es un mensaje importante. Sí. Un mensaje. Un mensaje para el grupo, hay que hacer algo. Un mensaje que te dieron ahora y ahora están reafirmando. Es una guía. Sí. Nos sacó del letargo, nos movió con su energía y que es punta de la mesa del camino que tiene que abrir. No solo del grupo, sino lo que tiene que abrir. Por eso necesita nuestra fuerza. Como de manera, como de manera que la junta, digamos, de la, de la, de la, de la, por decirle algo, de la junta directiva, digamos, ahorita, como que Jesse viene siendo el líder ahorita. Una cosa que les molestó profundamente. Bueno, pues el guía, digamos. Profundamente fue que dijeras junta directiva. Porque eso significa una estructura de poder. De dualidad. De poder que en nuestra sociedad está claramente definida. La junta directiva está por encima de todos. Ejerce el poder y los demás tienen que obedecer porque ellos tienen el poder. Y eso fue algo que quieren que se borre. El concepto viene siendo como lo manejaste uno bien. La punta en alza. Digamos así. Sí, pero ¿usó la palabra grupo o qué? Grupo director. Sí, me llamó la atención esa palabra. Dirigente. Grupo dirigente. Grupo dirigente. Creo que sí, esa fue, bueno, ahí estaba la grabación. Grupo dirigente. Sí, grupo agro. Y yo me imagino que para que los demás nos vean, es que realmente no es una división, es que hay un grupo que está en servicio. Sí. Para ellos. Entonces, que ellos no se tienen que reunir para ver qué parte del servicio de cosas. Exactamente. Y que después, no hoy, lo que la próxima vez que nos reunan, cada uno va a decir qué puede aportar al grupo. y cómo puede, con sus ideas, mejorar al grupo y su servicio. Y así lo haremos. que no es nada complejo. No. De mis dones, qué puedo poner al servicio del grupo. en esa forma de organización. Y antes de hacer una reunión de los, con los otros. Mira. Vean. No. No. Esto es la energía. Ahí se amplifica. Vean. Porque eso es un parlante. Entonces, al tocarla, la energía se amplifica. Sí. Y nosotros tenemos que reunirnos antes para organizarla. Exactamente, de el servicio que nosotros vamos a prestar. y la reunión nuestra, uno, cada uno va a rotar para la organización de la reunión. Para que no se recalque. Cada uno nos toca un día. Exactamente. Sí. y que cada uno, acuérdense que venimos a servir. Entonces, ponemos nuestros dones al servicio de los demás. Ustedes saben que esa es una buena forma de llamar el grupo. El grupo servidor. Eso es. El grupo de servidores. Sí. Estuvo abajo y de los servicios. Servicios. Exactamente. Este es el grupo servidor. Y antes de que hubiera, desde que empezamos, cuando hablamos que si es un grupo, aquí que es el grupo ya que a mí hay una cosa que me pasa, que a mí no me pasa canalizando, me pasa despierta. Y es que me contactarían con información. Pero si a los hijos no lo dijo, ustedes van a tener que decir. Desde que empezamos, cuando se dijo lo del grupo, que no pensemos tanto así en grupos, porque en grupos se han venido formando que si los nosotros, que si los hijos, que si los otros. Y entonces, tenemos que deshacernos de esa humanidad, justamente, lo que se están diciendo. y entonces, yo, no digo nada, yo, no digo nada, no digo nada. ¿Pero qué es? Eso, se ha venido de eso. Dividirnos en grupos que no, o sea, tenemos que tenerlo desde un concepto diferente, que, que, que la humanidad, la, 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 desde sus inicios, se han venido separando como, como los buenos, los malos, los religiosos, los estos, los otros, y eso, forma parte de esta dimensión, y pues ya, nosotros tenemos, estamos en esta, pero no, pues se nos está en esta, lo sabemos. Entonces, tenemos que actuar como en la que son. Se ve, que estamos en esta, pero con dones y todo, de quinta dimensión. Más o menos, así nuestra vida, pero, yo lo que pienso, lo que estoy, digamos, abstrayendo de estudio de información, incluso lo comentamos cuando estábamos tomando café, que, que los riesgos en los que caemos nosotros como humanos al hacer, al estar en grupos, es que, pueda casualmente generar otros grupos y hacer como otras sectitas, ahí, de verdad, y que eso es casualmente lo que tenemos que escaparnos, porque, si no, no se vale. Mucha gente empieza, que es que, vamos a hacer un grupo de una célula de oración, dicen, y en total después, eso, pertenecía a una iglesia y hicieron otra iglesia y hicieron otra iglesia y quién tiene más y más y más, ¿verdad? Porque es como una lucha de poder y yo pienso que, no sé, sí, es que era algo incómodo que me tenía ahí, pero más, esto era para que te lo dijera a ti, pero, pero, fue tan claro, pero, al final, al final, pero, de ahí entendemos todos, o sea, dígale a Juana para que entiendas sana, porque aquí aprendes. Voy a parar la grabación, está bien, ¿verdad? Sí, sí, creo que no hay nada más tan importante que hay que grabar. Prendo la luz. ¡Gracias!